Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, gracias por seguirnos hoy también acá en Opinión Bolivia, también vamos a mandar un saludo especial a quienes nos siguen a través de Radio San Rafael. Tenemos información importante y vamos a empezar ya no más porque la información que hemos tenido hace pocas horas viene desde el Tribunal Supremo Electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ha anunciado su renuncia, la presentaría mañana. Él ha dado una conferencia de prensa hoy en la tarde anunciando esta situación. Recordemos que él ha ocupado el cargo de presidente del Tribunal Supremo Electoral desde noviembre de dos mil diecinueve en la época en la que se dieron los conflictos post electorales, luego de las elecciones de octubre de aquel año. Y él en esta conferencia de prensa pues ha anunciado una conferencia extensa, ha leído una carta y ha anunciado que se va a retirar de este cargo y que esto lo va a ser oficial el día de mañana. Vamos a escuchar parte de lo que él decía. En este ciclo electoral hubo también apoyos indispensables para alcanzar los objetivos prioritarios que por sí sola no hubiera alcanzado la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Los funcionarios entregaron talento, esfuerzo y tantas horas por encima de las previstas arriesgaron su salud en los tiempos duros de la pandemia, pues ninguna elección se organiza de manera virtual, es en el terreno, en el contacto con la gente. Pienso también en miles de ciudadanos y en instituciones cuya confianza en el tribunal no flaqueó, aunque emitieran válidas críticas puntuales que ayudaron a mejorar. Igualmente, en la comunidad internacional, su asistencia técnica, sus misiones de observación y su respaldo institucional. Ella colocó la situación boliviana en la perspectiva correcta, comprendiendo lo que se jugaba en el ciclo electoral. Cierto, la democracia no concluye con y en este ciclo electoral. Las elecciones son indispensables, pero cuando las ánforas se guardan, se requiere que todos los otros mecanismos continúen vigorosos. Que se garantice la plena libertad de expresión y de asociación. Se acepten los pesos y los contrapesos. Se asegure el funcionamiento independiente de los poderes para que cada uno cumpla su función. Se respeten los derechos de todos y de cada uno y se comprenda y asuma que la participación libre de las sensibilidades es el fundamento de la paz social. Solo así aseguraremos que el próximo ciclo electoral continúe ofreciendo oportunidades democráticas para todos los actores y el poder se dispute de manera auténtica, sin ganadores o perdedores determinados de antemano. La razón por la cual acepté la encomienda de integrar y presidir el Tribunal Supremo Electoral en la época más desafiante desde el retorno a la democracia se ha cumplido. Como se cumplió la esencia de las promesas que formulé al asumir un cargo que me interesó por el servicio durable a la reconciliación y a la democracia en Bolivia. Al presentar mañana la renuncia a la presidencia y a la vocalía, cierro una etapa personal y concluyo una fase institucional con un tribunal presto para encarar nuevos desafíos. Parto como llegué, hombre libre de ataduras, independiente de fuerzas políticas o intereses de grupo, comprometido exclusivamente con la elección limpia, como piedra angular de la democracia y punto de reencuentro de los bolivianos más allá de nuestras diferencias. Parto como llegué, indiferente a los pasajeros oropeles de la función, desconfiado de su supuesto poder, convencido que más bien ella requiere una dignidad sobria. Parto como llegué, con los mismos valores, intactos si no reforzados en las pruebas ásperas que soportaron. Parto como llegué, con tranquilidad de ánimo, conciencia y espíritu. Muchas gracias, suerte y éxitos. Muchas gracias. Estas son parte de las declaraciones que hacía Salvador Romero esta tarde, cuando leyó esta carta y también pidió a los periodistas no hacerle preguntas, solamente se dedicó a leer esta carta durante más de 15 minutos, más o menos, anunciando que mañana presentaría la renuncia y esto obviamente ha generado repercusiones políticas. A través de Herbol le vamos a informar qué es lo que ocurre con la oposición y también con el oficialismo. Tras la renuncia de Romero, la oposición ve riesgo de que el MAS controle el Tribunal Supremo Electoral y Evo dice que es la prueba de que nunca hubo fraude. Esto nos dice Herbol y también nos refleja las repercusiones de distintos políticos. La renuncia de Salvador Romero a la vocalía y presidencia del Tribunal Supremo Electoral levantó una serie de criterios. La oposición lo consideró como el riesgo de que el movimiento al socialismo controle el órgano electoral, mientras que el expresidente Evo Morales dijo que es la muestra inobjetable que nunca hubo fraude electoral en 2019. Mediante sus redes sociales, el líder de la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, destacó la labor de Romero al frente del Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante los comicios generales y subnacionales a pesar de las presiones y dificultades. ¿Y qué es lo que decía? Lamento mucho la renuncia de Salvador Romero al Tribunal Supremo Electoral. Pese a la presión y las dificultades, condujo con idoneidad las elecciones nacionales y subnacionales. Nuevamente se cierne el riesgo de que el MAS controle el órgano electoral plurinacional y la democracia se siga debilitando. Desde el oficialismo por su lado, el exmandatario Evo Morales consideró que esta dimisión es la prueba inobjetable de que nunca hubo el denominado fraude electoral de los pasados comicios anulados del 20 de octubre de 2019. Y él decía lo siguiente, también lo publicó en sus redes sociales. La renuncia de Salvador Romero es la prueba inobjetable de que nunca hubo fraude. Al comprobar que la verdad y la búsqueda de justicia se acercan a autores y cómplices del golpe, deja el cargo para deslindar cualquier responsabilidad. Se va el vocal del gobierno de facto de Añez. Es lo que escribió Evo Morales en su cuenta de Twitter. Por su lado, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, coincidió con Mesa. Él añadió lo sucedido con Romero y que deja al MAS a merced de la total copasión y de manipulación del ente electoral. Es lo que escribía también el diputado. Para el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, la decisión de Romero da pie, según la Constitución Política del Estado, a que el presidente Luis Arce sea quien ahora designe al nuevo vocal del Tribunal Supremo Electoral. Quien tiene que nombrar esto, haciendo referencia al nuevo vocal, es precisamente nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, pero no directamente como presidente, sino como miembro del órgano electoral e internamente ellos verán nuevamente la reorganización. Es lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados. Además, se añade otra publicación de la diputada de Creemos, Rosa Tatiana Añe, quien afirmó que Romero se fue del Tribunal Supremo Electoral sin haber esclarecido los hechos del denominado fraude electoral de dos mil diecinueve y calificó su gestión como ineficiente y muy pasivo, decía ella. Salvador Romero, recordemos, ha sido designado como vocal el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve por la entonces presidenta transitoria Janine Añez. En el tiempo que estuvo al frente del Tribunal Supremo Electoral, se encargó de encaminar las elecciones generales en dos mil veinte y luego las subnacionales de este año. Y precisamente él ha anunciado a pocos días de la posesión de las nuevas autoridades locales esta renuncia. Recordemos que el tres de mayo se posesionan las autoridades en todo el país. Estamos hablando de gobernadores, asambleístas, departamentales, alcaldes, concejales que se van a posesionar el tres de mayo y él anuncia hoy que mañana presentará esta renuncia. Importante la información que tenemos a través de Opinión Bolivia. Le agradecemos mucho, por supuesto, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. También les mandamos saludos especiales a los oyentes de Radio San Rafael, que también llegamos a través de esta emisora hasta sus hogares. Y no se olvide, por supuesto, en Cooperativa Prima la Democracia y cada asociada y asociado tiene derecho a un solo voto. Juntos sumamos valores, somos cooperativa. Juntos sumamos valores, somos cooperativa. Pero por favor, siga con nosotros acá en Buena Noche porque a continuación tenemos una importante entrevista. Hablamos del incremento salarial, el planteamiento del gobierno y cuál es la postura de los empresarios privados. Higo a ella en collapsea. Perú. No. No. Oh, oh, oh